1, 2, 3 Hola, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no nos veíamos Bueno, al menos en persona Porque sabes que siempre hemos estado juntos Sí, en tu televisión, en tus audífonos En tu celular o en tu tablet Ha sido difícil no poder salir a jugar como antes ¿Verdad? No poder abrazarnos todo el tiempo como antes Pero ¿sabes una cosa? Has sido muy valiente Y aunque no pueda correr a abrazarnos a cada uno de ustedes Hoy estamos más unidos que nunca Canta esta canción conmigo En donde estés Porque tú sabes que somos amigos Y que vamos a estar bien Si aburrido estás Y quieres jugar Tengo el remedio Escucha esto No es casualidad Que quieres bailar Si tú del cuerpo Suéltate el pelo Porque pronto volveremos Todos juntos a cantar No importa que no te pueda ver Tú sabes que somos amigos Y que vamos a estar SoloGrandes.com Canta esta canción en donde estés Así nos divertimos juntos Baila, brincha y mueve los pies Así nos divertimos juntos Baila, brincha y estés donde estés ¡Bien de traves! ¡Bien de traves! Si estás contento, no importa el resto Y la música te acompañará Si llevas dentro el movimiento Ya no te preocupes porque pronto todo va a pasar No importa que no te pueda ver Tú sabes que somos amigos y que vamos a estar bien Canta esta canción en donde estés Así nos divertimos juntos, baila, brinca y mueve los pies No importa que no te pueda ver Tú sabes que somos amigos y que vamos a estar bien Canta esta canción en donde estés Así nos divertimos juntos, baila, brinca y mueve los pies Baila, brinca y mueve los pies Aquí está tu luz Que hoy amaneció para los dos El sol salió y todo irá mejor Canta siempre con el corazón Sonríe Brinca sin motivo ni razón Sonríe Baila sin pensar Grita sin parar Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Canta esta canción en donde estés Así nos divertimos juntos, baila, brinca y mueve los pies Así nos divertimos juntos, baila, brinca y mueve los pies Así nos divertimos juntos, baila, brinca y estés donde estés